Es preciso que me creas que es urgente Por miedo de perderte Y no quisiera que este amor Por una aventura más Sin embargo Que se lleva la corriente A corazón abierto Lo hicieron A corazón abierto Te quiero Solo para estar De un poco a tu lado Me entiendo Que respira en nuestros cuerpos A corazón abierto Mi cielo A corazón abierto Te quiero Con la búsqueda En tu estricto de hoy Quiero por amor Serte sincero Es preciso que me creas que es urgente Si es verdad que siento miedo de perderte Y no quisiera que este amor Por una aventura más Que se lleva la corriente A corazón abierto Mi cielo A corazón abierto Te quiero Solo para estar Serte sincero A corazón abierto Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y te quiero Y te quiero Siento miedo de perderte Te quiero La cristiana Que se lleva Que se lleva En la corriente 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 Y no quisiera que no O sea que no ¡Gracias!